Alepo, la ciudad que durante años ha resistido asedios y destrucción, ahora ha caído bajo el control de Hayat Tahir al-Sham. Monseñor Hannah Yalouf, vicario apostólico de Alepo, relata los últimos acontecimientos, especialmente después de que el domingo 1 de diciembre un misil devastador impactara en el edificio de la Escuela Tierra Santa, de la custodia de Tierra Santa, provocando daños muy graves. Es algo muy extraño. En solo dos días, una ciudad entera ha quedado bajo control rebelde. Es un precedente único que una ciudad tan grande como Alepo haya caído en tan poco tiempo. En cuanto nosotros los cristianos estamos seguros y tenemos plena libertad de movimiento. Podemos tocar las campanas de las iglesias y celebrar nuestros ritos religiosos. Nadie nos atacará ni directa ni indirectamente. Parece que quieren evitar los errores que cometió Idlib durante su entrada. El domingo por la tarde, un misil lanzado desde un avión ruso impactó en la Escuela Tierra Santa de Alepo, destruyéndola en gran medida. Un piso entero ardió en llamas junto con todo su contenido. Damos gracias a Dios de que ni los frailes ni los trabajadores han resultado heridos. Damos nuevamente gracias a Dios porque en el momento del impacto del misil estábamos bajo toque de queda. Para los cristianos de Alepo es un punto de encuentro y un lugar de paseo. Pero, teniendo en cuenta lo sucedido, es verdaderamente un milagro que nadie haya resultado herido. Podría haber sido una catástrofe. Las pérdidas son solo materiales, no ha habido víctimas. Alabado sea Dios, nuestros cristianos están bien y nuestros frailes también están a salvo. Al final de su testimonio, Monseñor Yalouf dirigió un mensaje especial a los cristianos de Alepo. Quiero tranquilizar a los cristianos de Alepo. Espero que esta situación de incertidumbre sobre lo que está pasando se resuelva lo antes posible, para que todo quede más claro y transparente. Le pedimos a Dios que nos proteja a todos. No tengáis miedo, estamos a vuestro lado. Hemos elegido permanecer en Alepo junto a fieles y feligreses. Estamos cerca de vuestras necesidades y os ofrecemos toda la ayuda posible.